Naya, Alice, tengo una sorpresa para vosotras, os he preparado una tarde de chicas, os he montado un spa en casa, bien, me encantan los spas, pues este os va a encantar porque además tiene jacuzzi, ala, que guay, venga, pues id a ponerlos los bañadores. Y este es el spa que he preparado para las niñas, que chulo. En esta mesa las niñas tienen jabón de baño efervescente para hacer espumita, también cremita para los masajes y si se quieren hacer la manicura, esmaltes de colores y una lima. Para hacerse la pedicura les he preparado este caramelo que es para las durezas y para el jacuzzi este confeti de formas que es jabón. Para que se tumben y se relajen les he puesto una maca, aquí les puedo dar masajitos. Y seguramente lo que más les va a gustar a las niñas es el jacuzzi, con el agua, muy calentita, ya solo nos falta la espumita. Mami, yo quiero primero el jacuzzi. Vale, genial, porque yo me quiero tumbar, pero luego también quiero ir al jacuzzi. Que sí, niña, que os da tiempo a las dos. Venga, pues tú primero al agua, Alice. Ay, qué calentita está el agua, qué bien se está. Sí, ¿verdad, cariño? Pues mira, ahora te voy a echar la bomba de jabón efervescente. A ver qué pasa. Ay, mira cómo salen burbujitas, cómo mola. Y ahora mientras termina de deshacerse en el agua, te voy a echar el confeti de jabón. ¡Hala, qué baño tan chulo, eh! Y mirad, niñas, también os he comprado este jabón tan mono con formadoso panda. A ver que lo saco. ¡Ay, qué bonito! Me encantan las orejitas. Venga, Alice, para el agua. Aquí tienes el jabón de Chito Panda. Y también una esponjita. ¡Hala, ya te puede relajar! ¡Cómo mola este jabón! ¡Huele súper bien a cereza! ¡Ay, vaya baño relajante que me voy a dar! Bueno, Naya, venga, ahora te toca a ti. ¿Quieres que te dé un masaje relajante? ¡Sí, mami, por fin! ¡Un masaje relajante! ¡Ay, es que estoy muy estresada! ¡Ya, ya! Pues mira, Naya, aquí tengo este masajeador tan chulo que te deja los músculos súper relajados. Primero por los brazos. También las piernas. Y ahora con este otro rodillo, la cara. Y después, Naya, te voy a poner una mascarilla de pepino que te va a encantar porque deja la piel súper suave. ¡Qué bien, mami! ¡Qué buena idea has tenido! Primero las rodajas de pepino en los ojos. Y la mascarilla. Y ahora para que te relajes más, te voy a traer una manzanilla, Naya. ¡Vale, mami! Y aquí tienes la manzanilla, Naya. ¡Ala, tómala que está calentita! Bueno, niñas, pues ahora os dejo un ratito ahí con música relajante para que os relajéis. Yo ya me lo he relajado. Voy a ver a Alice. ¡Hola, Alice! ¡Vengo a verte! ¡Uy! ¡Qué poca espuma tienes! Yo no quiero más, Naya. Es que tenía mucho jabón y me ha dejado la piel súper suavecita. ¡Jopetas! Pues vaya rollo de baño que te has dado, Alice. Ahora me toca a mí. ¡Venga, San! Vale, porque yo me quiero tumbar ya. Yo voy a hacer mucha espumita. Voy a echar jabón. ¡Ups! Creo que se me ha ido un poco de las manos. Niñas, ya estoy aquí. ¿Qué tal vais? Estáis relajaditas. Pero, Naya, ¿pero qué haces con el jacuzzi? ¿Y qué haces así llana de espuma? Nada, mami. Es que he echado un poquito de jabón, pero creo que se me ha ido de las manos. Ya, ya veo. A ver, hija. Que no ves nada. Al final ha sido mejor mi baño. ¡Jopetas! Pues vaya rollo. Con la relajadita que yo estaba. Bueno, peques. Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, tenéis que darnos un like. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal. No os olvidéis que os queremos un montón. Y os esperamos en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.